Las ofrendas de primicias Vamos a hablar de las fiestas del Señor y vamos a hablar de las ofrendas de primicias Las ofrendas de primicias De Deuteronomio 16 y 16 nos dice Tres veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh, su Elohim en el lugar que Él escoja es decir, en Jerusalén en la festividad de Matzá los panes ácimos en la festividad de Shavuot semanas en la festividad de Shukot o cabañas o tabernáculos Dice, no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías Así que si no te presentas con las manos vacías que toca rascarse el bolsillo, ¿verdad? Ahí vamos a ver Mi pueblo perece por falta de conocimiento He puesto este versículo porque vamos a ver algo interesante acerca de las fiestas de primicias que quizá la mayoría no habíamos visto antes Pero vamos a hacer un repaso ligero a lo que son las fiestas de primavera estas que inician con el mes de Aviv en el cual estamos ahora Es el primer mes del calendario religioso en la primavera Y tenemos esas fiestas La fiesta de la Pascua como conocemos o Pesach Los panes y levadura Eshachamatzá Los primicias o Bikurim que también se le llama Y las fiestas de semanas o Shavuot o Pentecostés como también lo conocemos, ¿verdad? Entonces hay cuatro aspectos importantes que debemos siempre recordar cuando hablamos de las siete fiestas del Señor Tenemos que entender que todas estas fiestas tienen dos ámbitos El histórico y el profético Todas las siete fiestas nos señalan acerca del Mesías Yeshua Siempre que hablamos de las fiestas del Señor hablamos siempre apuntando en cualquier detalle hacia Yeshua Nunca desviamos ni a derecha ni a izquierda ¿Sí? Todas están enmarcadas en un contexto agrícola y todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con el Eterno Así que esto es algo importante Entonces un resumen rapidito de cuándo tocan estas cuatro fiestas Tenemos Pascua o Pesach que se celebra el día 14 del mes de Aviv o Nisan como también se le conoce Esto está todo en Levítico el capítulo 23 que es el capítulo por excelencia donde podemos ver todo lo que son las fiestas del Señor Tenemos panes y levadura que sería el día 15 el día siguiente que sería después de lo que es el primer día de Pesach ese sería el 15 y los panes de levadura se celebran desde el día 15 al 21 serían siete días en los cuales el primero y el séptimo día serían un Shabbat un Shabbat alto que se llama Este año como coincide con el Shabbat semanal pues no lo vamos a notar ¿Sí? Pero en otra ocasión, otro año quizá es un miércoles entonces sería un día también de reposo ¿Vale? Vamos aprendiendo poquito a poco estos detalles porque siempre son importantes y a veces se nos pasan por alto Tendríamos la tercera fiesta que es la fiesta de las primicias o primeros frutos de la cosecha de cebada ¿Eh? Es la primera cosecha que hay en Israel o Bicurín también y se celebra durante la semana de panes sin levadura siempre cae esto es importante porque ahí es donde hay mucha confusión al día siguiente del Shabbat semanal ¿Eh? Siempre porque hemos hablado de el Shabbatot el Shabbat alto de panes sin levadura y a veces si caen miércoles algunos cogen esa fecha y empiezan a salirse de calendario eso está en Levítico lo podéis buscar ahí y veréis que es así como funciona Muy bien entonces hay la fiesta de Shabbat o Pentecostés que hace un poco de puente con las fiestas también que vienen luego las de otoño comienza desde la fiesta de las primicias en Bicurín que es el 16 de Abid y se cuentan 50 días y ahí es donde inicia también lo que llamamos la cuenta del Omer ¿Sí? ¿Alguien ha hecho alguna vez la cuenta del Omer aquí? ¿Alguno lo ha hecho, verdad? Entonces ya sabéis un poquito pero para los que no quizás sea este año el primero donde empiezan a hacer la cuenta del Omer ¿Por qué se hace la cuenta del Omer? Porque Shabbat marca la cosecha del trigo en la tierra de Israel y se cuentan 50 días para poder celebrar y llegar o hacer un puente entre lo que es las fiestas de Pesach o panes y levadura hasta esa fiesta de Shabbat o Tabernáculo ahí los Pentecostés, perdón Entonces os traigo este calendario no sé si desde ahí lo podréis ver muy bien pero es un poco para situarnos en dónde estamos este año ¿Eh? Este año nosotros hemos iniciado el mes de Aviv por aquí ahora estaríamos nosotros aquí el día 8 como decía la pastora Sandra y dentro de una semana el viernes que viene será día 14 del mes de Aviv pero sabéis que el día bíblico no empieza a las 12 de la noche empieza al atardecer entonces empezaría el jueves por la tarde desde el jueves por la tarde hasta el viernes por la tarde cuando cae el sol tendríamos el día 14 que es en sí el día Pesach que se llama y luego cuando ya llegamos al anochecer y cae el sol empezaría ahí que empezaría panes sin levadura ¿Eh? Entonces sería desde el viernes por la noche hasta el sábado hasta el caer el sol y cuando cae el sol el sábado por la noche y acaba el Shabbat el semanal y el Shabbat alto porque acabamos de ver que este año es que doble es un Shabbat semanal pero también es el Shabbat alto porque es el primer día el Shabbatón el de el de panes sin levadura entonces ahí justo empieza lo que es el día de la fiesta de primicias o Bicurín sería desde el sábado por la noche para nosotros en nuestro calendario hasta el domingo al caer el sol ¿Vale? y ahí es donde tendría que donde teníamos que traer esas primicias al Señor entonces vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando de la fiesta de primicias y te quedo una pregunta ¿Tú eres de los que celebran las fiestas del Señor? ¿Sí? bueno solo la pastora parece que las celebra los demás no están muy convencidos ¿o sí? ¿verdad que sí? entonces dice que el Señor le ordena a Moisés que le dijera a los israelitas a Israel somos pueblo de Israel entonces nosotros esto es para nosotros aquellos que nos identifiquen no lo van a poder celebrar pero nosotros sí porque sabemos en quién hemos creído si Él nos pide tocarnos el bolsillo habrá que tocarse el bolsillo así que vamos a hablar de la sorprenda de primicia de Purim y empezamos con este versículo famoso Malaquías 3.8 dice robará otra versión dice defraudará el hombre a Dios pues vosotros me estáis robando pero decís ¿en qué te hemos robado? ¿alguna vez te han predicado de esto? ¿te han hablado de esto? ¿verdad que sí? fíjate es interesante esta palabra defraudará el hombre a Dios ¿sabes cómo se siente el Señor con su pueblo muchas veces? defraudado porque no hacemos lo que la palabra dice que tenemos que hacer mi pueblo perece por falta de conocimiento pues tenemos que entender los principios bíblicos entonces la pregunta sería ¿en qué le estamos robando al Señor? ¿qué es lo que debemos hacer para que se cumpla esa promesa y se abran por completo las ventanas de los cielos? recordáis que en Malaquías está ese pasaje donde dice el Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos ¿verdad? entonces el secreto está ¿dónde? en el final del versículo 8 Dios dice me habéis robado en vuestros diezmos es que yo os he puesto la primera parte del versículo luego dice en vuestros diezmos y ofrendas entonces si yo diezmo si doy ofrendas voy al culto ¿por qué a veces no recibimos esas bendiciones materiales que esperamos? ¿por qué a veces nos cuesta llegar a final de mes? y se nos ha enseñado se nos ha predicado que si nosotros somos fieles en nuestros diezmos somos fieles en nuestras ofrendas el Señor nos bendice pero a veces parece como que tu realidad no responde ¿verdad? a lo que la promesa dice entonces vamos a ver un pequeño secreto y vamos a entender algo importante ¿a alguien le suena esto? al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios eso está en Mateo 22.19 dice que le trajeron un denario o una moneda a Yeshua y entonces dice que les dijo ¿de quién es esta imagen? y la inscripción y le dijeron es de César entonces el Señor le responde y les dice pues dadle a César lo que es de César ¿a qué se estaba refiriendo? los impuestos los tributos todo lo que tú tengas que pagar tú se lo pagas pero dale a Dios lo que es de Dios lo que le corresponde al Señor ¿verdad que sí? eso hay que hacerlo esta frase de Yeshua nos está hablando y nos está indicando que hay dos planos paralelos con este ejemplo de la moneda que está poniendo una es la sujeción a las leyes civiles las tenemos que honrar tenemos que honrar esas leyes no las podemos saltar así porque sí pero también es esa obediencia a la autoridad de Dios en el ámbito espiritual y a la que su palabra nos ordena que nosotros tenemos que hacer eso no podemos sacarlo de ahí entonces lo que es de Dios hemos leído que el Señor dice hay que dárselo cuando Dios habla del diezmo todos sabemos ¿verdad? lo que significa lo que nos pide de cada diez hay uno que tenemos que ir sacando una parte para guardar y dárselo al Señor porque dice que si no se lo damos al Señor el diezmo ¿qué es lo que nos llama que somos qué? ladrones lo siento la palabra lo dice no me lo invento yo ¿sabes que hay muchos creyentes que son ladrones? porque no le entregan su diezmo al Señor no es que son cristianos de la parte de la excusa ¿verdad? que claro es que yo tengo muchos gastos y el Señor sabe pero es que el diezmo no se aparta al final de mes ¿verdad? el diezmo es cuando tú recibes tu recompensa por el esfuerzo de tu trabajo ¿qué tienes que hacer? apartar la parte que es del Señor y darle al Señor ¿verdad? que cuando hay impuestos no vas allí al ayuntamiento que mire usted señor funcionario ¿por qué no llevo a final de mes? no puedo pagar el impuesto del vehículo no sé qué ¿qué te viene? una multa luego tienes que pagar más y a veces nos pensamos que porque no diezmamos pues como que no pasa nada ¿no? el Señor sabe claro que lo sabe claro que lo sabe por eso está escrito lo que pasa entonces ¿qué quiere enseñarnos Dios al decirnos no solo me pertenece el diezmo sino también me pertenece la ofrenda? porque a veces pensamos que el diezmando incluso ya es suficiente pero es que Dios no habla de diezmo solamente Dios habla de diezmo y de ofrenda entonces pensamos en la ofrenda y cuando pensamos en la ofrenda pensamos en cuando se pasa la canasta en el culto ¿sí? ¿piensas en eso a veces? venga la hora de la ofrenda y sacamos ahí una monedita un billete echamos y ya hemos dado la ofrenda ya hemos dado diezmo la ofrenda ya hemos cumplido el Señor me tiene que bendecir ¿seguro que es eso lo que está diciendo el Señor? espérate malas que hay hasta el diez dice y ponerme ahora a prueba en esto dice el Señor de los ejércitos si no os abriré las ventanas del cielo pero fíjate en lo original está diciendo ventanas de inundación del cielo ¿sabes lo que es una inundación? una ventana de inundación del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre abunde abunde yo me gusta esta palabra separar y decir hasta que sobre y hasta que abunde pero a mano poder entonces debemos entender que cuando hablamos de este principio de esta parte de las escrituras el secreto de la prosperidad bíblica quizá no es como nos lo habían enseñado muchas veces el secreto de la prosperidad bíblica está conectado a la celebración de las fiestas del Señor de Levítico 23 ¿lo sabías? ahora vamos a ver cómo puede ser si las fiestas del Señor ¿cómo conecto yo prosperidad bíblica con las fiestas del Señor? porque me habla de celebrar pésar de celebrar tabernáculos de celebrar otras fiestas pero de ser prosperado en cuestión de finanzas también vas a verlo ahora mira Malaquías 3 el 8 que hemos leído pero ahora vamos a ir un poquito más adelante y vamos a coger el versículo 9 también dice ¿robará o defraudará el hombre a Dios? dice pues vosotros me estáis robando y a alguien que roba se le llama ladrón ¿sí? pero decís ¿en qué te hemos robado? Señor nosotros no somos ladrones de otra manera ha dicho el versículo ¿verdad? dice en los diezmos y en las ofrendas pero cuando vamos al original de la escritura fíjate que está hablando de ofrendas alzadas y eso cambia por completo el sentido del versículo no está hablando de la ofrenda de pasar la canasta ¿eh? dice con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando ¿cómo es que el Señor estaba declarando eso del profeta Amal a Guías? muy simple porque cuando hablamos de ofrendas alzadas ¿sabes de qué estamos hablando? estamos hablando de las ofrendas de primicias y en aquel momento Israel estaba dejando el mandamiento de ir y presentarse tres veces al año para traer esas ofrendas de primicias al Señor esas ofrendas de primicias el Señor es cuando reclama y está diciendo me estáis robando sois unos ladrones no está funcionando la cosa o sea los estaba confrontando al pueblo ¿sí? seguimos con el versículo 10 y el Señor vuelve a decir traer todo el diezmo a la folie ¿por qué? porque el pueblo estaba dejando de diezmar estaba dejando de traer las ofrendas estaba dejando de cumplir mandamientos que están en las escrituras ¿por qué? quería el Señor que trajeran ese diezmo a la folie para que haya alimento en mi casa en el templo ¿eh? y ponedme ahora a prueba en esto dice el Señor de los ejércitos si no os abriré las ventanas de inundación del cielo y derramaré que para vosotros bendición hasta que sobre y abunde por vosotros versículo 11 importante reprenderé al devorador cuántas veces oramos y reprendemos al diablo y lo podemos poner hasta muy espiritual decir en el nombre de Yeshua vete y el diablo dice si no estás diezmando si no estás trayendo las ofrendas el diablo sorriete porque pensamos que pegando un grito y siendo muy espiritual no lo arreglamos la espiritual la espiritual sabe donde se mide en la obediencia que tenemos a la palabra del Señor no los gritos que peguemos por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo y vuestra vida en el campo será estéril dice el Señor de los ejércitos y cuando habla de los ejércitos ya sabes lo que es un ejército el que manda arriba no manda abajo así que el Señor es el primer de todo así que el Señor que está reclamando el diezmo y las ofrendas alzadas para poder llevarlos al templo y eso era la época de Malaquías y sabes una cosa eso es hoy en día 2022 aquí donde estamos hoy también así que la clave de la bendición donde está en los diezmos en las ofrendas de primicios del libístico 23 ahí está en la fiesta del Señor sin olvidar el diezmo porque esta es la clave que el Señor Yeshua nos enseñó también cuando Él habla de ofrendas que ahora vamos a conectar este versículo del 30 60 y al 100 por 1 pero antes volvemos al versículo de Deuteronomio 16 16 que dice cuánto tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja ¿cuál es el lugar que Él escogió? el templo Jerusalén y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor no podemos presentarnos delante del Señor con manos vacías porque Malaquías 310 nos recuerda que el Señor nos pide que lo pongamos a prueba ¿eh? ¿en qué lo vamos a poner a prueba? cuando traemos nuestros diezmos cuando traemos nuestras ofrendas alzadas ahí el Señor dice que es cuando abrirá esas ventanas de inundación del 30 del 60 y del 100 por 1 puedes conectar el versículo del Señor Yeshua estaba hablando con Deuteronomio 16 16 y con Malaquías 310 tienes que conectar este principio espiritual hay unas ventanas que se abren al 30 al 60 y al 100 en cada una de las tres veces al año que tenemos que traer estas ofrendas de primicias al Señor entonces para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos primero tenemos que entender algo es que se tiene que abrir el entendimiento y se tienen que abrir nuestros ojos espirituales porque si no lo vemos no lo entendemos no lo vamos a poder poner en práctica ¿verdad? pero si lo entendemos como que vamos a estar puestos entre la espada de la pared y vamos a tener que tomar una decisión delante del Señor así que la verdad que conocemos y entendemos esa es la que nos hace libres conocer la verdad y esa es la que te va a hacer libre Marcos 4.3.8 dice oír y aquí el sembrador salió a sembrar ¿te acuerdas de esa parábola que el Señor explicó? dice que una parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a treinta a sesenta y a ciento por uno ¿eh? tres veces al año se trae cuando nosotros pues una de las cosas que tenemos que hacer es durante este tiempo ahora que van a empezar las fiestas la época de las fiestas es leer y repasar y estudiar Levítico 23 tenemos que entender bien los principios que ahí el Señor nos está exponiendo en Levítico 23 y uno de los principios que se nos expone es que tres veces al año se van a tener que traer esas ofrendas de primicia ¿cuándo son? ¿alguien que recuerde? una sería en Pesach la otra Shavuot o Pentecostés y la tercera Sukkot o Tabernáculos así que ya hablamos de tres veces al año donde tenemos que venir con esa ofrenda especial al Señor debemos venir con las manos vacías ¿no? ¿no? ¿con las manos en los bolsillos? no con las manos llenas de una ofrenda especial es una ofrenda especial esta no es la ofrenda de la monedita que me sobra y la he hecho porque eso no funciona ¿eh? justo tenemos que traer esas ofrendas ¿cuándo? cuando las ventanas del cielo están abiertas ¿qué es el Shabbat? ¿sabéis lo que es el Shabbat? es un portal que se abre y se cierra una vez cada semana Roskodesh un portal que se abre y se cierra una vez cada mes y Bicurimo Primitias un portal que se abre tres veces al año ¿y qué es lo que se abre ahí? las ventanas del cielo que están llenas de la bendición de arriba para que caigan aquí abajo en tu vida en tu hogar en tu familia bendiciones al 30 60 y al 100 por 1 bendiciones de Pesach Shavuot y Sukkot ¿lo conectas ya? las palabras de Yeshua con la Torah porque Yeshua es la Torah y cuando hablaba conectaba la palabra pero claro hablando de Torah ¿será que Dios nos pasará de largo si no conocemos este principio de la Torah? si tú no lo has practicado en el pasado ¿será que te perdiste bendiciones? ¿qué piensas? ¿claro? ¿te acuerdas del ciego Bartimeo? ¿Bartimeo qué hizo? oyó que Yeshua pasaba y él tenía una necesidad y él dijo es ahora o nunca y él fue a por su milagro ¿y qué hizo? atrapó el milagro cuando pasaba Yeshua era ahí y en cuanto a la bendición para nuestras vidas en el área de las finanzas ¿sabes una cosa? hay tres portales que se abren durante el año se abren y es ahí donde nosotros si somos obedientes al mandamiento vamos a atrapar la bendición del 30 del 60 y del 100 por 1 así que los creyentes tenemos esas tres oportunidades cada año de atrapar nuestra bendición del cielo y poder recibir nuestras finanzas anuales para todo el año sería Pascua o Pesach Shavuot y Sukkot tenemos ahí las tres ventanas así que son tres oportunidades que tenemos de traer una ofrenda especial de primicias para poder asegurarnos que esas ventanas del cielo no se van a cerrar para nosotros van a estar abiertas en base a nuestra obediencia así que la bendición que se libera al ofendar que va a hacer nos va a cubrir familiarmente durante todo el año es una cobertura parece increíble pero por tu obediencia a la palabra del eterno al mandamiento el señor lo que libera es cobertura cobertura espiritual ¿para qué? para que el enemigo no te ataque sin el permiso de él hemos leído antes reprenderé al maligno por vosotros ya no vas a tener que hacer ayunos desde estar ahí cuarenta días saludando esforzándote ahí no, no hay veces que hay que hacer ayunos evidentemente hay que forzarse pero hay veces que simplemente obedeciendo estos principios se liberan bendiciones que de otra manera no se liberan y no nos lo habían enseñado pero ahora estamos en la restauración de todas las cosas y como estamos en la restauración de todas las cosas pues estamos aprendiendo las claves para que cada área de nuestra vida sea bendecida espiritual material física el alma emocional en todo así que la ofrenda de primicias empieza ahí con Bikurim tenemos ese proceso que hemos dicho en el calendario primero el día de Bikurim luego la fiesta de los panes y viene la fiesta de las primicias o Bikurim ahí es donde tenemos esa fiesta y la Biblia nos habla además de que Yeshua mismo él es la primicia del padre para nosotros cuando él murió y resucitó al tercer día esa es nuestra primicia la gran primicia que el padre nos ha dado para nosotros para que podamos tener la gran bendición de tener la vida eterna así que esa ofrenda de primicias cuando hablamos de la primera la que se da ahora en esta época de pesa va a hacer o va a liberar por medio de tu obediencia tres bendiciones diferentes en nuestras vidas son tres bendiciones que se van a liberar tú me dirás ¿cuáles son? Valentín yo quiero saberlas yo creo que cuando las sepas te va a doler menos toca rascarte el bolsillo un poco y darle esa ofrenda porque vas a saber lo que el Señor va a querer hacer por tu vida la primera bendición es recibir una medida divina de gracia cuando hablamos de gracia siempre tenemos ese problema de que gracia es para el Nuevo Testamento no era para el Antiguo Testamento la gracia es eterna no tiene tiempo está fuera del tiempo la gracia es el favor inmerecido e ilimitado de Dios ¿sabes quién fue el primero en experimentar la gracia del Eterno? a Danilo los primeros que pecaron los primeros que recibieron gracia no merecían nada pero recibieron la gracia así que la gracia del Eterno vamos a esa época de Moisés y el pueblo de Israel en Egipto fíjate lo que hizo la gracia del Eterno en Egipto ¿recordáis las plagas? las diez plagas por ejemplo una de ellas la plaga del granizo la plaga de las langostas asolaron ¿sabes? toda la cebada estamos hablando que ahora es la primera cosecha que hay es la de la cebada entonces en Egipto también había cebada y dice que esas dos plagas la de granizo y langostas asolaron toda la cebada que había en Egipto excepto la que había en el área de Gosén porque ¿sabes quién vivía en Gosén? los hijos de Israel el pueblo de Dios y el Señor puso su mano sobrenatural sobre su pueblo y la cebada que había allí no se malbarató ni un solo grano así que Dios por su gracia que hizo salvó la cosecha del pueblo de Israel el ganado del pueblo de Israel y libró incluso de las claritudes del pueblo de Israel y ellos no lo merecían en sí pero ¿sabes qué estaba mirando el Señor? el pacto que hizo con Abraham el mismo que aún hoy está funcionando el padre de la fe ese pacto que nos honra por ser el padre de la fe y nos permite acceder también a muchas bendiciones así que hay dos razones para esta ofrenda de primicias la de César sería la primera recibir la misma gracia necesaria en nuestras vidas como Israel la necesitó en el éxodo de Egipto es decir ¿cuántas veces necesitamos la protección de Dios como el pueblo de Israel en Egipto ¿verdad? ¿has visto algún milagro en tu vida? un accidente que parecía que el Señor te libra te saca del medio ¿verdad? cuántas cosas cuántos milagros podemos haber visto desde que conocimos al Señor y la Juan 17 del 15 al 17 dice la oración que el Señor hace por sus discípulos no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno o del poder del maligno ellos no son del mundo tú y yo hermano y hermana no somos del mundo como tampoco yo soy del mundo Yeshua santificalos en la verdad porque tu palabra es la verdad ¿sabes qué? que es la palabra santificar santo en hebreo venga kadosh muy bien estudiantes de hebreo apartado santificalos en la verdad te está diciendo el Señor que Él quiere apartarte de las mentiras del mundo pero también sabes de qué te quiere apartar de las mentiras religiosas que nos han enseñado porque eso son un bloqueo mental que te impide ver la verdad de los mandamientos de la palabra del Señor y eso te impide obedecer esas verdades de la palabra así que el Señor dijo conoceréis es un proceso y en ese proceso estamos recuperando volviendo al retorno al diseño original de las escrituras la segunda razón para esta ofrenda de primicias aparte de ser protegidos es recordarnos que por la gracia divina nosotros no somos pobres no somos esclavos de este mundo de Egipto nosotros tenemos un estatus somos hijos hijas del eterno somos real sacerdocio nación santa y nosotros no tenemos que andar suplicando para llegar a final de mes ese no es el estatus de un hijo o una hija de Dios no lo es porque si tú no llegas a final de mes cuando toque llegar a dar tu ofrenda de primicias ¿qué vas a decir? no tengo y si no tengo no tengo semilla no puedo sembrarla no puedo recibir bendición ¿verdad? pero el Señor lo que quiere darte es semilla y quiere darte abundantemente semilla para que siembres abundantemente semilla y recojas la cosecha abundante así que cuando venimos ante el Señor con esta ofrenda de primicias de Pesach con esta que es la primera ofrenda especial de primicias del año ¿qué va a hacer Dios? abrir la primera ventana de inundación del cielo que es del 30 por 1 aquí he puesto 30% realmente es 30 por 1 quiere decir que por cada semilla que tú siembras tienes el derecho a recoger 30 ¿entiendes? el 30 por 1 no 30% a 30 por 1 puedes recibir hasta 30 veces más eso es lo que el Señor quiere hacer se libera sobre nosotros la primera bendición que es la bendición de gracia y favor de Dios para todo el año no es para el mes de aviv o para el otro mes de enero o para no es para los 12 meses del año el Señor tiene gracia y tiene favor preparado para tu vida lo tiene preparado para ti así que hay una segunda bendición además de la gracia y el favor es la protección divina que el Señor así como lo dio al pueblo de Israel durante esas 10 plagas lo hará también en nuestra vida diaria estamos en una época ahora de plagas de plandemias o pandemias como le quieras llamar verdad pero sabes una cosa el Señor en su palabra nos dice que Él nos va a dar su protección su cobertura divina eso es lo que quiere hacer con nosotros recordáis este pasaje y esto es muy revelador éxodo 12 7 dice y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman recordáis que estaba pasando ahí cuando el Señor dice ese pasaje era cuando dice la noche que iban a morir los primogénitos marcad con sangre el pueblo de Israel lo que era todo el dintel los postes de las entradas de las casas de los israelitas el ángel de la muerte pasará de largo y vosotros no moriréis ¿sabes por qué el Señor le dice que tenéis que pintar con sangre los dos postes y el dintel y aquí tienen la foto esto se encontró allí en Egipto esto es un poste el dintel ahora verá esta foto completa en la siguiente diapositiva aquí ¿qué estáis viendo? unos dibujos egipcios y es que cuando Faraón tenía al pueblo de Israel en esclavitud las puertas de su casa tenían que estar marcadas para que todo el mundo cuando pasara supiera aquí ellos eran esclavos del Faraón y al pintar la sangre estaban declarando proféticamente esa esclavitud se rompe en el nombre de Yeshua eso es pesar romper ese espíritu de esclavitud que hay en este mundo y al diablo le encanta oprimirte en todas las áreas pero sobre todo una que disfruta mucho es oprimirte en finanzas no tengo no sé qué hacer no puedo dar no tengo semillas y si no tengo semillas no puedo sembrar si no puedo sembrar no puedo cosechar entonces esto que se ha encontrado es lo que realmente el Señor está diciéndonos hoy a nosotros como pueblo de Israel el enemigo vino a marcarte de alguna manera en tu vida en tu hogar en tu familia con esclavitud en finanzas en cualquier área pero el Señor ahora empieza quiere romper con ese espíritu de esclavitud ¿amén? así que Dios tiene un plan ¿cuántos saben que Dios no hace las cosas al azar? Dios es un Dios de orden y Dios tiene un plan un plan de protección divina que se libera sobre nuestro hogar cuando nosotros traemos esas ofrendas de primicia sempeza ahí se libera protección divina eso te corresponde hermano o hermana la protección saber que el ángel del Señor acampa a tu alrededor te protege y te defiende 360 grados da igual que vaya izquierda derecha arriba abajo por todos los lados el Señor te va a proteger ¿amén? así que esa ofrenda de primicia de pesa ¿qué hace? que al aplicar la sangre del cordero mira aquí tenéis la foto se ve un poquito mejor aquí está el dintel marcado y el otro o sea los postes uno y dos los dos están ahí marcados por faraón para que supieran que estaban los esclavos hebreos así que al aplicar esa sangre del cordero de Dios sobre nuestro hogar se va a liberar esa protección divina sobre todos los componentes de nuestro hogar hasta todo lo material que tenemos nosotros va a estar protegido a veces a veces vienen inundaciones y veis que arrasan una casa o sea es una cosa si vinieron una inundación y tú estás protegido por tu veniencia al mandato el agua ¿sabes qué haría? vendías de tu casa haría pasaría por al lado y protege se ríen ¿sabes que Dios puede hacerlo? proteger tu casa tus pertenencias tu familia todo lo que tú eres todo lo que tú tienes eso es el plan integral del eterno ¿te acuerdas de la décima plaga? la de los primogénitos pasó de largo ni un solo hijo primogénito de los obreros murió así que tus hijos si están protegidos por la sangre de Yeshua no van a recibir ningún ataque del enemigo ¿amén? gloria a Dios y además esto es interesante la ofrenda de primicias libera hemos dicho gracia protección divina pero esa sangre de pesa de Yeshua y sus ángeles van a hacer el efecto van a crear el efecto paraguas protector a nuestro alrededor ¿eh? o sea cuando venga el enemigo van a reparar para afuera los ataques del enemigo el Señor nos va a proteger nos va a dar protección divina ¿amén? y hay una tercera bendición por causa de traer estas ofrendas de primicias en pesa esa es el favor divino que se libera donde se libera el favor con nuestro prójimo cambia la jota y ponle una x con nuestro próximo con el que te rodea favor con las personas que están a tu alrededor en la congregación en el trabajo en la familia en cualquier lugar hay un favor hay algo especial que se va a liberar en tu vida te van a ver de una manera diferente te lo voy a demostrar ahora por la escritura mira la palabra favor te voy a dar dos palabras claves para esta tercera bendición la palabra favor significa privilegio protección o ayuda que se presta arbitrariamente una persona con autoridad con poder o con influencia hacia otra persona es decir alguien una persona con gran autoridad tiene el derecho a darte protección a darte ayuda a darte todo aquello que tú necesites pero la palabra clave aquí es que lo hace arbitrariamente entonces si yo voy a ver la palabra arbitrario fíjate que significa que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón por la lógica o las leyes es decir alguien de su voluntad eso se llama gracia esto es gracia va conectado a la gracia alguien de su voluntad una persona con autoridad y en esto tenemos que pensar en el de arriba el padre él te va a dar su protección él te va a dar su ayuda él te va a poner en una situación de privilegio eso es favor y tú me dirás dónde estas son las escrituras que pasen una historia mira el pueblo de Israel cuando va a salir éxodo 12 del 35-36 dice que los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés cumplieron con todo pintaron los vinceles se salvaron de todas las plagas pues pidieron a los egipcios y llega ese momento en el que se les ordena pidieron a los egipcios objetos de plata objetos de oro y ropa y faraón dijo no doy nada esa fue la respuesta no espera mira lo que dice y el señor hizo ¿quién lo hizo? el señor el que está en autoridad el que lo hizo arbitrariamente porque le plació voluntariamente hacerlo y el señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios que les concedieron lo que pedían así despojaron a los egipcios que fuerte ¿verdad? literalmente en esta palabra favor literalmente en el original está diciendo el señor le había dado gracia al pueblo a los ojos de los egipcios pasaron de ser en su mente sus esclavos y sus servidores a ser ellos los servidores del pueblo hebreo se giró la situación completamente ¿verdad? ¿ah que queréis oro? todo lo que hay en la casa lo sacamos y se lo damos venga ¿qué más será? plata todo para el pueblo hebreo ropa las mejores ropas todo para que salgan a hacer su éxodo como reyes como sacerdotes como lo mejor de lo mejor que somos los hijos en la historia del eterno que no somos pobrecicos que andamos por ahí por la vida arrastrándonos que no ese es el plan de Dios ¿verdad? que bueno así que la Torah nos enseña esto que la riqueza es parte de nuestro derecho de la bendición de Abraham bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Yeshua que nos bendijo con toda bendición celestial bendición espiritual y en los lugares celestiales con toda bendición espiritual y las bendiciones espirituales cuando se abren las ventanas de los cielos y bajan y descienden aquí descienden en forma de todo tipo de bendiciones materiales físicas espirituales de todas formas al 100% ¿sí? así que fíjate Lucas 638 esto es para que te quites ese chip que tenemos a veces de que será que es para mí que no es para mí ¿qué dice Lucas 638? dice dad poned semillas dad y se os dará pero ¿qué se os dará? y ahí está lo interesante porque a veces recitamos un poco de carrería pero no damos cuenta de lo que está diciendo el Señor en ese versículo dad y se os dará ¿qué se os dará? medida buena apretada ¿sabes lo que ha apretado? que no cabe más que no cabe más exactamente remecida ¿sabes qué es remecido? remecido en las oliveras cuando se caen las olivas se coge una vara y se empieza a golpear el olivo y con esos golpes se empiezan a caer las olivas eso es remecer es dar golpes dar golpes al olivo ¿cuena eso? para que caigan las olivas remecida y rebosando ¿qué es rebosando? hasta que no que sale ya se sale del tiesto darán en vuestro regazo ¿eh? todo el regazo aquí que no te cabe más ya ya es que hay un momento que ya no puedes coger más pues te cae por todos los lados porque con la misma medida ojo esta es la segunda parte no te la pases por alto que nos gusta todo que nos salga por todos los lados la bendición pero espera aquí dice porque con la misma medida con que tú mides se te volverá a medir ojo que si tú diste espera a ver dónde está la monedita esa al denario que tenía por aquí para ofrenda y luego pones las manos así para que te caiga y todo y el señor dice no espera si tú das así recibirás así pero como eches así una monedita es que con la mano te sobra lo que te van a dar ¿verdad? así que Debbie se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante dice esa otra versión muy bien ahora hablando de estas tres ofrendas de primicias esas tres ofrendas de primicias no van a la bolsa de la ofrenda que pasamos en el culto ¿no? ¿sabes dónde van esas ofrendas? se entregan directamente al sacerdote tienen otro canal de bendición tienen otra forma para que se libere la bendición en nuestras vidas cuando la damos estas ofrendas de primicias vamos a leer Ezequiel 4430 para entenderlo porque esto no me lo estoy inventando yo algunos están diciendo bueno tú como eres el pastor tú quieres que todo el mundo te dé aquí la ofrenda no, espera esto es un principio bíblico esto es un plan divino y está escrito hay que obedecerlo paso por paso dice y las primicias de todos los primeros frutos de todo estamos hablando de las tres ofrendas de primicias y toda ofrenda de todo lo que es presente de todas estas ofrendas será ¿de quién? de los sacerdotes así mismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas ¿para qué? para que repose la bendición en vuestras casas es una ecuación uno más uno igual a tres tres así que dice si se lo das al sacerdote le das las primicias entonces cuando tú obedezcas el primer paso que es un paso de fe porque aún no has visto nada pero tú en obediencia al versículo le das la palabra dice yo lo eso lo dice la Biblia yo lo hago se lo doy al sacerdote para que repose la bendición en vuestras casas ¿a qué está ligando la palabra en la bendición en tu casa? ¿a qué la está ligando? a una ofrenda de primicias imagínate el poder que tienen esas tres ofrendas de primicias hermano, hermano es tremendo te voy a dar otro versículo mira Dios ordenó que las mejores ofrendas llegaran siempre a manos del sacerdote aquí el 44.30 traducción lenguaje actual otra traducción dice y también serán para ellos los mejores primeros frutos de las cosechas lo mejor de todas las ofrendas el pueblo deberá darle siempre también la mejor masa para su pan si lo hacen así si lo hacen así yo el eterno bendeciré sus hogares ahora la pregunta evidentemente es ¿por qué le dice el Señor bendiga tu hogar? que bendiga la finanza de tu hogar aquí has aprendido hoy un principio que no te lo puedes saltar por alto como no te puedes saltar el Shabbat como no te puedes saltar los 10 mandamientos o 613 mandamientos o cualquier otra parte de la palabra del eterno ¿verdad? entonces acabo con esta pregunta ¿a quién le estás dando lo mejor de tu cosecha para poder asegurarte esa bendición anual? respóndete tú mismo la pregunta yo solo te la lanzo pero ya pito en Ezequiel 44.30 donde está la respuesta ¿verdad? así que hasta aquí llegamos se acerca la primera fiesta de las primicias la pregunta también ahí es ¿qué harás con lo que atendiste hoy? ¿lo pondrás en práctica? ¿dejarás que otro haga la prueba y si al hermano o la hermana le funciona pues a lo mejor el año que viene ya lo hago yo? a veces hacemos eso ¿no? oye hermano ¿cómo es que ¿cómo el Señor está bendiciendo? bueno yo ah pues entonces yo voy a hacerlo también esperamos que el otro haga de conejillo de India ¿no? pero nosotros no somos conejillos de India nosotros somos de aquellos que obedecen la palabra del Señor porque fíjate que en Levítico 23 hablando de todo esto al final en esta parte de los versículos dice esto será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten no es que ahora no hay templo ahora ya no podemos ir a Jerusalén a darles ofrendas donde quiera que habiten tú puedes poner en práctica este principio ahora vienen primicias y es ¿cuándo? domingo de la semana que viene empezando sábado por la noche ese es el día donde hay que traer las primicias de Pesach dentro de una semana tienes una semana para ir preparando tus semillas porque con la medida con que tú midas se te volverá a medir en la medida que tú siempre semillas se te volverá la bendición hasta 30 veces por uno porque claro uno dirá ¿qué tengo que traer pastor? un euro diez euros cinco euros diez euros según cada uno haya prosperado va a traer alguien quizá traiga veinte euros y para él sea más que si yo traigo cien euros no hay una medida de dar o una cantidad para dar no la hay ahí simplemente es el principio de obedecer de ser generoso con el Señor porque aunque tú se lo traigas al sacerdote ¿a quién se lo estás dando en representación? al Señor el Señor mira siempre los corazones así que os dejo con esta palabra para que la meditéis pero también para que la pongáis en práctica así que hasta aquí la palabra pastor Moisés aleluya toda la paz muchas gracias amén que tremenda palabra amén 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 amén